Anita, reina, reinita, no se vayas, reinita, aquí no te vayas, aquí quédate, aquí de obediente, aquí no te vayas muy bien, mi reinita, donde está mi reinita, venga reinita, reinita, venga para acá mi reinita, reina, eso, muy bien, mi reinita, eso, muy bien, enseñarle a la vaquia y a la nena, aquí, tú no te vas, vente para acá, vente para acá vente para acá, vente, 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 reina,